La seguridad del parche de fentanilo. Mantenga los parches de fentanilo y otros medicamentos bajo llave en un lugar seguro, como una caja de seguridad, y fuera de la vista y el alcance de los niños. Cuando usa un parche de fentanilo, las orillas del parche pueden estar cubiertas con cinta de primeros auxilios o el parche puede cubrirse con un vendaje de cinta transparente para asegurarse de que no se desprenda del cuerpo. Durante el día, asegúrese de que el parche aún esté en su lugar, tocándolo u observándolo. Deseche rápidamente los parches usados, doblando los primero por la mitad, juntando los lados con adhesivo y luego tírelos por el inodoro.